¿Sabes lo que es vivir con un niño grande durante 10 años? ¡Mierda! Pues no ahora, pero algún día puede que quiera formar una familia. ¿Y? No tendré un hijo con un crío. ¡Mierda! Un tío de verdad es alguien que tiene un trabajo, un mínimo de ambición. No hacemos el amor. He decidido montar una guardería a domicilio. Sí, eres muy gracioso, pero tengo trabajo. No puede dejar a su hijo ahí. No hay guarderías que abran de 8 a 9 de la noche. ¿De 8 a 9? En serio, te felicito por no querer esperar a que madure, pero es mi hermano. Él no sabe nada de educación. Parad, parad. Hola, vosotros mismos. ¡Queremos comer! Espero que os guste el McDonald's, porque eso es lo que comeréis todos los días. ¡Madre mía, eres un cerdo! Todo se acabará esta noche. ¿Por qué? Porque si no, le enviaré el vídeo del niño a punto de caerse a todos tus clientes. Pues si haces eso, yo subiré a internet el vídeo que grabamos el verano en España. ¿Qué? ¿El rafting? No, el fucking. El fucking motherfucker. Hay técnicas para dormir a los niños, ¿no lo sabías? ¿Los somníferos? Claro que no, hay que sacarlos, hay que cansarlos, llevarlos al parque. ¿Todavía no queréis echar la siesta? No. Entonces, seguimos corriendo. Cinco kilómetros y volvemos. ¿Qué podría aprender alguien como tú de unos críos? Tu chico no es tan inmaduro, ¿no? Ese es Tarzan, porque lo único que hace es gritar. ¿Y ese quién es? Justin Bieber. ¿Ah, sí? ¿Por el mechón? No, porque solo hace mierda.